Pasamos a la provincia de La Romana, donde falleció la mañana de este jueves el dirigente del Partido Revolucionario Dominicano y exdiputado Ramón Agramonte. José Báez está con nosotros y nos cuenta los detalles en su acostumbrado reporte. José, buenas noches, cuéntanos qué sucedió. Sí, gracias. Aquí están partes de las noticias acontecidas en nuestra ciudad de La Romana en este jueves. La ciudad de La Romana se encuentra de luto por el fallecimiento de uno de los líderes de trascendencia a nivel político, abogado, profesor catedrático, dirigente comunitario, dirigente deportista y sobre todo también que como abogado representó a varias empresas a nivel local y nacional. Se trata del doctor Ramón Agramonte, el cual su deceso se produjo en la noche de ayer en la que fuera a su residencia. En la mañana de este jueves, los comentarios y la noticia corrió como pólvora en cada una de las empresas y los diferentes sectores de esta ciudad de La Romana. Cabe destacar que el doctor Ramón Agramonte se mantuvo en pie de lucha durante la campaña política como candidato a diputado por el Partido Revolucionario Dominicano y que por lo tanto antes de las elecciones cayó enfermo, por lo cual esta enfermedad lo mantuvo en cama por varios meses. Es una noticia que trascendió en todo lo ancho y que por lo tanto hoy La Romana se encuentra de luto. En otra información del ámbito local, mediante un acto que se concentrara en la iglesia Santa Rosa de Lima, se les dio la despedida al párroco Jorge Reyes. En el acto asistieron a principales autoridades civiles y militares de esta ciudad de La Romana, empresarios, líderes políticos y de diferentes comunidades de la iglesia Santa Rosa de Lima. Varios reconocimientos se les hizo entrega ayer por parte de la alcaldía de La Romana, la gobernación provincial y diferentes sectores de la iglesia católica. En una última información del ámbito local, las autoridades del Hospital de La Romana activaron hoy el Comité de Emergencia de este centro, ya que tenemos amenaza del fenómeno Macchio, el cual estará incidentando en territorio nacional. Y es que desde hoy el Comité de Emergencia del Hospital se reunió para ver con qué cuenta y a la vez crear la logística para poder dar respuesta positiva a cualquier eventualidad que llegue a esta ciudad de La Romana. Asimismo, en este comité participaron los diferentes encargados de los departamentos del Hospital Francisco Gonzalo Guedríguez, la doctora Jael Silfar. Esperemos en Dios que todo transcurra con normalidad. Eso es todo lo que tengo hasta el momento. Desde TVO Canal 49 en La Romana, para la red de noticias CDN, les reportó José Baez. Vuelvo contigo a los estudios. Muchísimas gracias, José. Precisamente hoy los diputados rindieron honores a este exdiputado del PRD, Ramón Agramonte, por La Romana. Al principio, previo al inicio de la sesión ordinaria que tenían prevista para este día, algunos de los diputados motivaron el pedimento que le hacían a la presidenta de la Cámara de Diputados para que suspendiera la sesión y les permitiera prepararse para recibir los restos mortales del exdiputado a quien, reiteramos, rindieron honores hoy en el Congreso Nacional.